Adelante. Gobernador, los recientes eventos que han ocurrido dentro de su administración, ¿en qué posición lo colocan usted en términos de su candidatura? ¿Va a retirarla? Y algunos alcaldes se están reclamando que dé espacio a otra persona y que usted se retire. Mira, en primer lugar, atendiendo lo importante primero, que es la primera parte de tu pregunta. Lo quiero decir así, atendiendo lo importante primero. Bueno, yo asumo la responsabilidad de las cosas que pasan en mi gobierno. No como otros gobernadores que se desentendían de los asuntos. Por supuesto, yo no conocía de los actos, hubiese sido el Secretario de Justicia de Puerto Rico el que los hubiese procesado. Si hubiéramos conocido a nosotros antes, ¿verdad? Le corresponde ahora al sistema funcionar y probar los casos que se han imputado. Yo confío en el sistema. Espero que los acusados se defiendan y traten de probar su inocencia y el sistema provee para que una persona inocente pueda probar su inocencia. Y que, de inocencia, que la siente de manera que se presume. A la misma vez, le compete a la Fiscalía aprobar los casos que alega. Ese es nuestro sistema y yo confío en nuestro sistema. Y ese es el proceso que comienza ahora. ¿Verdad? De ser ciertas las alegaciones, pues, por supuesto, están totalmente repudiadas por todos, incluyéndome a mí. El mero hecho de que sucedan es frustrante, molesta y, como les decía ayer, da coraje. Algunos son empleados públicos. Debo aclarar que, información que salió ayer en algunos medios, pero no todos lo pudieron ver, la exdirectora de la Oficina de Servicios Ciudadanos de la Fortaleza fue, desde ayer, suspendida sumariamente por el Departamento de Desarrollo Económico, porque ella era empleada en el Departamento de Desarrollo Económico, no era empleada de la Fortaleza, sino que estaba en destaque en la Fortaleza. ¿Ok? Como un mecanismo cautelar, a pesar de que le asiste la presunción de inocencia, prosiguiendo los reglamentos de la agencia. ¿Verdad? Por supuesto, son cosas que tenemos que extirpar. Gracias a Dios, como decía una de las personas que hablaba ayer en las conferencias de prensa, no en los casos aquellos de que había docenas de jefes de agencias imputados y luego convictos. Son cada vez casos menos frecuentes, pero mientras existan, tenemos que combatirlos y combatirlos con toda fuerza. De nuevo, el día de ayer fue, quizás, para mí, uno de los días más, de más coraje y de más molestia con estas circunstancias, porque representa que dentro de la crisis que estamos tratando de combatir y que heredamos, que no creamos, pero que tenemos que resolver, surgen estos elementos que agravan la realidad que vivimos y la confianza del país en sus instituciones. Les dije hace varias semanas que yo ponía las manos en el fuego por unas personas. Les agradezco a la fiscal Rosa Emilia Rodríguez que hiciera las expresiones que hizo ayer en cuanto a aquellas personas, porque yo les dije a ustedes que no habían cometido ningún delito, no son ni siquiera tarjeta de la investigación. Les agradezco también al jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, por lo certero de sus expresiones, las tomo muy mías, y espero que los demás líderes políticos a quien él hizo el llamamiento también las hagan suyas. Y eso para mí es fundamental. En cuanto a la parte de la pregunta que me hiciste de los politiqueros, son los mismos que llevan tres años se ruchando el palo, los mismos. Y deben comprender la seriedad de la situación en la que nosotros nos estamos desenvolviendo en este momento. Si lo más que les preocupa es el resultado electoral, sepan que pienso que eso es lo mismo que nos trajo hasta aquí. Políticos que lo único que piensan es el resultado electoral de las próximas elecciones. ¿Se refiere a los alcaldes de su partido? Que lo único que piensan es el resultado electoral de las próximas elecciones. Por tener políticos que hacen lo que sea por contar votos, es que hemos llegado a donde llegamos. Personas que disfrazan sus mezquindades con sonrisas. A eso me refiero. ¿Se refiere a Carmen? Me refiero a las personas a quienes tú te referías cuando hiciste la pregunta. En cuanto a su candidatura, porque no me ha respondido a esa pregunta. En su momento voy a hacer el anuncio que tengo que hacer y lo voy a hacer pronto. ¿Cuánto peso tiene esta situación y esa decisión? Nada, en lo absoluto. Bueno, cuando seguimiento a lo de Cases, claro que se paró a usted y a su hermano, pero cuando lo necesita a sacar a mí y a los demás líderes políticos, así lo dijo. A sacar a estas personas que están en el gobierno, que están haciendo daño. ¿Usted ha pensado si debe hablar con alguno de los jefes, verdad? Que tengan personas, o hacen una evaluación completa. Mira, hace tiempo nosotros estamos en un proceso de reevaluar ideas para prever, combatir, para evitar que surjan este tipo de circunstancias. Cuando yo estaba como senador, presenté medidas para regular de manera más eficiente el cabildeo. Y creo que llevo tiempo, verdad, viendo, reevaluando esas medidas. Algunos legisladores han presentado algunas. Y esto yo creo que nos invita a todos a acelerar esos procesos de reevaluación de las leyes y los reglamentos actuales para hacerlos más rigurosos de manera que puedan prever, para evitar que surjan, y si han surgido, combatir efectivamente este tipo de prácticas. Vamos a tomar dos turnos adicionales. Tengo a Iván Caraballo que solicito. Iván. Saludo, gobernador. Le quería preguntar, ¿cuáles fueron, bajo qué circunstancias, fueron que se dieron en la cancelación de la fiesta en la Casa de Playa? Algunos compañeros de la Asamblea Legislativa y algunos alcaldes pidieron que, por distintas razones, algunos por su estado de ánimo en relación a los sucesos de las últimas horas y días, otros porque tenían compromisos, por ejemplo, de encendidos navideños en algunos pueblos, etc., que tenían conflictos, me pidieron que no se diera en este instante y que lo hicieran más adelante. Hay un punto que quiero atender que ha surgido, que es en cuanto al presupuesto de este tipo de actividad. Es el mismo presupuesto de la fortaleza. No hay un cambio en el gasto. O sea, que esto no era un gasto adicional. En realidad, con lo que hay en la Alacena, como si estuviera en su casa y usted decide invitar a su vecino o a sus vecinos hoy porque es viernes. Pues, con lo que usted tiene ya, no necesita hacer un gasto adicional a hacer esta actividad en vez de otra actividad. De eso, de eso. No se dio porque muchos no querían ir a la fiesta. No, no, de hecho. Déjame, qué bueno, gracias por añadirle esa pregunta. La inmensa mayoría de los alcaldes y de los legisladores los llamamos ayer para confirmar su asistencia y los volvimos a llamar esta mañana para reconfirmar su asistencia. Y la inmensa mayoría de ellos reconfirmaron su asistencia. A la misma vez, a la misma vez, voy a atender ese asunto también, a ver. A la misma vez, algunos me decían que no la suspendieran. Hubo personas que me decían, legisladores y alcaldes, me decían, no la suspendan. Al haber salido para acá, el presidente de la Cámara había confirmado que no asistiría. Y el presidente de la Cámara, del Senado, no había dicho si iba o si no iba. Quizás en el interín indicó que no iba. No lo dudo, pero por lo menos a las llamadas de la fortaleza que hicimos a la oficina de cada legislador, al yo salir a esta actividad, aún no había contestado, pero tomo como buena tu información. ¿Se va a hacer que me conmigue con la oficial de debate? ¿El video que no iba? Pues tomo como buena tu información. Digamos, la información que de su oficina le daban a la mía es que venía de viaje hoy y que aún no tenía... ¿Puedo dar cosillas que el presidente de los cuerpos no vaya a la asistencia? A veces pueden, a veces no pueden. Son personas comprometidas también. No, no me da cosillas. Vamos. Vamos. Gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.